Organizaciones defensoras de los consumidores aseguran que en este año se ha incrementado el nivel de morosidad de los usuarios para con el tema de la energía, por lo cual proponen medidas que ayuden a los ciudadanos a saldar sus deudas. Nuevamente, como se hizo en años anteriores, un modelo de amnistía energética, que se le permite a los usuarios que tienen multas enormes, gente que tiene deudas de 400 mil cordos, 200 mil, 50 mil, 30 mil, tal vez que no le voten absolutamente todo, pero que al menos le voten un porcentaje del 50, 60, 70% y que la gente vuelva a iniciar, no sé si de cero, pero al menos con números bajos, a poder cancelar sus deudas, utilizando el tema de un poquito el aguinaldo, utilizando una bonificación o inclusive una remesa que pueda la gente ayudarse y que obviamente también la empresa distribuidora debe apelar también a un plan de educación energética, al menos más constante, no solamente estar castigando al consumidor porque es mucha información en el sector eléctrico, pero nosotros vamos a trabajar esa solicitud, ya tenemos un poco de estudio con el tema de las pérdidas energéticas que andan mayor del 25% también y es preocupante porque eso se carga la tarifa eléctrica de futuro y entonces la amnistía tiene que consistir en un modelo de reempezar, de reiniciar, de ver las posibilidades que la gente se acerque a abonar esa deuda y que hayan realmente descuentos tal vez opcionales ahorita y que la gente pueda acercarse y que a partir del mes de enero la gente empiece, si debía 100.000 Córdoba, bueno a partir de enero bajas con, quedaste en una deuda de 10.000 Córdoba, diste un buen abono en prima y las cuotas te van a seguir obviamente bajas. Reconocen que el tema de la tarifa de energía eléctrica se ha estabilizado en el país tras la decisión estatal anunciada hace algunas semanas. A partir de febrero y marzo del año 2021 se creó prácticamente una banda de estabilidad con respecto a los precios de kilos, o sea, realmente las tarifas no sufrieron alteraciones. Cabe decirlo también de que los costos y la preyección que se tenía de disminuir el subsidio social, la tarifa social de 150 kilos hacia abajo, que vaya disminuyendo el porcentaje que se le otorga a la familia nicaragüense, que se subsidia en 250 kilovatts, realmente quedó congelado, o sea, no tuvo una afectación. Se suponía que este año casi iba a desaparecer ese porcentaje de subsidio, sin embargo, por medidas políticas, medidas económicas y posiblemente medidas sociales, para no obviamente tener una bulla adicional en la sociedad nicaragüense, realmente quedó congelado. Entonces, los precios con respecto a las tarifas se han mantenido. Marcos Medina, Noticias 12.